Tú eres la guarida de mis besos menos tímidos Te acechan sigilosos decididos mis deseos Presa de mis anhelos, presa de mí serás Presa de mí te quiero, presa de mí serás De mí serás Entiendo trampas de luz por donde vuela tu alma Trampas por el camino, por el camino que andas Entiendo trampas de luz por donde vuela tu alma Trampas por el camino, por el camino que andas Tú eres la guarida donde moran mis propósitos Mis manos acarician solo el sueño de tenerte Presa de mis anhelos, presa de mí serás Presa de mí te quiero, presa de mí serás Entiendo trampas de luz por donde vuela tu alma Trampas por el camino, por el camino que andas Entiendo trampas de luz por donde vuela tu alma Trampas por el camino, por el camino que andas Amarraré tus horas Sorprenderé tu cuerpo, atraparé tu corazón Tu corazón, tu corazón Tu corazón, tu vida Tu vida, tu vida Tiendo trampas de luz por donde vuela tu alma Trampas por el camino, por el camino que andas Tiendo trampas de luz por donde vuela tu alma Trampas por el camino, por el camino que andas Trampas por el camino, por el camino que andas Trampas por el camino, por el camino que andas Trampas por el camino, por el camino que andas Trampas por el camino, por el camino que andas Trampas por el camino, por el camino que andas Trampas por el camino, por el camino que andas Trampas por el camino, por el camino que andas Trampas por el camino, por el camino que andas Trampas por el camino, por el camino que andas Para tu alma, para tu alma, para tu alma